La sequía es difícil para nosotros y con esa sequía viene la enfermedad de Villarreal, a los niños, a los ancianos, porque el agua es fundamental para la persona. Según nuestros ancianos, la lluvia viene del monte, el monte trae la lluvia y está desapareciendo el monte, entonces ya no llega más la lluvia. Y así se mata nuestra cabeza, se ponen los tontos ya no. Lo mejor va a morir porque cuántas heridas tiene. Y así montones, así miles. Entonces, ¿qué animal va a quedar más? Nadie, nada. Y ese es puro nuestra realidad, que vivimos, que siente nuestro corazón, que se está destruyendo. No son los indígenas, vamos a decir los latinos, los menonitas. Porque ese es nuestro supermercado. Y cómo va a quedar más. Por ejemplo, este yuyo, ese carahuata, ese es un elemento muy importante, porque cuando vos tienes sed, ese tiene agua. Y va a tener agua. Este también va a tener agua, porque ahí sale. El mundo indígena, como característica general, tiene eso, ser parte de la naturaleza y tener un respeto profundo por la naturaleza. En la mitología, casi toda la mitología, los seres animales y los seres vegetales, en fin, todos los seres del universo. Antiguamente, en los primeros tiempos primigenio, cuando todavía no era la historia, dicen ellos, eran personas. Entonces, eso explica cómo el indígena tiene un respeto profundo por los animales, porque eran personas. Por el agua, por el pez, por el aire, el fuego, la estrella. En toda la tierra, porque eran personas. Entonces, siendo personas que después de alguna manera han evolucionado, se han transformado, pero conservan un espíritu. De ahí el animismo de los pueblos indígenas, que les salva de ser destructores. Y según nuestro abuelo, nuestro antepasado, ese monte es una naturaleza como ser humano. Y cuando se echa todo, entonces el monte llora también. Llora y viene un, por ejemplo, se dice, viene el niño, la niña. Y esa consecuencia es, el ser humano está matando al dueño de la agua y dueño de la naturaleza. Porque yo a cualquiera digo, solamente los indígenas tienen el monte todavía. Después buscar los ganaderos si tienen monte. Se cierra todo ya. Hay propiedad privada. Este, por ejemplo, este lado de los latinos. Ese campo de los latinos. Ese, como viste, que está matando a los indígenas. Porque esa es una naturaleza que está cerca de nosotros. Ese monte es nuestra pertenencia todavía. Por eso hay monte todavía. Si no se va a echar todo ya. Para nosotros quizás occidental es difícil de entender. Porque seguimos otra filosofía, otros esquemas mentales. Pero para ellos es todo tan espontáneo, tan lógico. Entonces esa relación con la naturaleza le permite también, a la vez, integrarse. Y a la vez establecer una utilización sustentable de los recursos que la naturaleza ofrece. Y aquí otra gran característica de los pueblos indígenas. En general hablamos de todos los chaqueños, pero también de todos los de este continente. Que su utilización de los recursos es sumamente respetuosa. ¿Qué animal va a vivir más? Nosotros estamos en un corralón. Ya no podemos entrar ni a otro lado porque no hay monte. Entonces ahí está el problema de la miseria de los indígenas. Porque no se consigue más ni un animal ni miel. El supermercado de los indígenas se termina ya. ¿Y quién termina? Los latinos, los grandes ganaderos, los empresarios. Porque ellos no sienten, ellos no viven en el Chaco. Ya estamos de vuelta en nuestro territorio. Es decir, la王idad- Ella, la luz de la mujer.